¿Qué tal amigas y amigos de la Jornada de Oriente? Muy feliz año nuevamente les deseo que este año que empieza pues empiece bien con todo y el picho este que no nos deja en paz y lo que viene. Bien, mi nombre es Israel León O'Farrill y como saben pues escribo la columna Memoria que aparece todos los jueves en la Jornada de Oriente y bueno pues en esta ocasión quiero comentarles que voy a hablar sobre, voy a escribir sobre un caso que me parece muy muy interesante y que llevo revisando desde hace tiempo y es los materiales que existen en la red para la difusión del conocimiento histórico y concretamente me refiero a este conocimiento sobre América prehispánica y me parece muy interesante que muchos de estos materiales, sobre todo aquellos producidos por canales ya mucho más comerciales como el Discovery Channel, el History Channel o el National Geographic, pues tienden a ser sumamente escandalosos a la hora de producir estos documentales y constantemente existen las preguntas, ¿cómo le hicieron? Entonces, bueno, me interesa mucho trabajar con esto porque desafortunadamente, pese a que existen canales como el Canal 22, Canal 11, producciones tan serias como las de la UNAM, del Colegio de México, pues lo que queda en realidad, las contenidos que consumen nuestras personas que están interesadas en estos temas, pues es obviamente estos canales. Entonces, bueno, pues platicaré esta ocasión sobre estos antepasados macabros que tenemos y cómo quizá buscar otras alternativas de divulgación. Mi nombre es Israel León O'Farrill y como de costumbre escribo la columna memoria, me pueden encontrar todos los jueves en la Jornada de Oriente y ya saben, bajan el cursor y llegan al texto, primero está el video, después viene el texto. Los invito también a que lean los otros productos que tenemos en la Jornada de Oriente que en general son bastante, bastante interesantes. Nos estamos leyendo el próximo jueves. Hasta pronto. Sí, estoy yo. Sí. Jornada de Oriente Gér Tranquil Gérarte Música Gracias por ver el video.